¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Estamos en el avance del siguiente juego que será por los lingotes. Y bueno, vamos a ver si los azules van a obtener una nueva victoria o será que los famosos regresan a triunfar. Ya veremos más adelante qué se dice con este juego por los lingotes. Bueno, vinimos del juego por la ventaja donde habíamos comentado en un video anterior que se decía que los azules iban a ganar. Así ocurrió. Fue un juego, pues podemos decir que parejo, donde el equipo azul se llevó la ventaja de menos un punto. Es decir, los famosos tienen que ser 11 puntos para ganar el siguiente juego. Así que, bien por el equipo azul. Con eso vamos a pasar al siguiente juego, un nuevo episodio. Donde, pues bueno, van a estar los lingotes en juego. No va a ser uno ni dos, como lo decía Fredrick, sino, pues bueno, parece que va a ser un lingote para cada integrante del equipo ganador. Vemos aquí a Rafael que ha regresado a los circuitos ya desde hace algunos días. Lo mismo que Isabel se reincorporó a los contendientes, pero Rafael dice que ha llegado el momento de que un famoso salga. Así que ya veremos si no es otra vez una situación compleja ahí en el equipo. Así que en el circuito de los toboganes vamos a ver el juego por los lingotes. Parece que será juego en equipo, es decir, no será un juego individual. Y todo indica que el equipo ganador se llevará cada uno de sus integrantes un lingote. Seguramente, como en alguna otra temporada, ya veremos si es un lingote de mil. Y ya veremos finalmente, pero parece que va a ser un lingote para cada uno de ellos. Así que, pues los famosos quieren volver a ganar, quieren regresar a la victoria. Después de que no les fue del todo bien en el circuito anterior por la ventaja. Y estos lingotes quieren que sean para ellos, para su equipo. Sin embargo, pues bueno, como ya hemos comentado anteriormente, de acuerdo a los rumores que hay. Y que se da prácticamente como un hecho, es que los azules serán quienes obtengan una nueva victoria. Y se queden con estos lingotes. Así que, pues ganan los lingotes. De acuerdo a lo que se comenta, pues será un nuevo triunfo azul. Y, pues los rojos tendrán que seguir esperando por una nueva victoria. Así que, azules favoritos. De acuerdo a los rumores, ellos ganan. Esperamos comentarios. Quédense al canal. Hasta el próximo video.